Todavía estoy vivo Para respirar Quiero que me escuches Mantente callada Si después de muerto Uno debe amar más Dicen que después De muerto uno se ama Pues yo no lo creo Eso no es verdad Si después de muerto Uno está dormido Ahí se olvida todo Dios dijo verdad Si hubo uno en la vida Que supo quererte Ese lo fui yo Si hubo uno en la vida Que soporto todo Ese lo fui yo Mentira Mentira Tú no me quisiste Tú no me quisiste Quizás cuando muera No me nombrará Nómbra mi aventura Nómbra mi aventura Y di que fui bueno Que después de muerto Ya se olvida todo Es la realidad Mentira 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 Tú no me quisiste Mentira Quizás cuando muera No me olvidará No me olvidará Nómbra mi aventura Y di que fui bueno Que después de muerto Que después de muerto Ya se olvida todo Es la realidad Ya se olvida Sabí Muy bien Voy a aparecer Missing Tengo Chom berlit Gracias.